El Ministerio de Obras Públicas, en conjunto con el Servicio de Evaluación Ambiental, CEA, de la Región de Valparaíso, invita a la comunidad a participar en la actividad de participación ciudadana sobre la Declaración de Impacto Ambiental, DIA, del proyecto Ampliación y Mejoramiento del Aeropuerto Viña del Mar. La reunión se llevará a cabo el miércoles 9 de octubre a las 6 horas en la Escuela Rural Puente Colmo, ubicada en Camino Internacional S-N, Puente Limache, Concon. Durante la actividad, el CEA ofrecerá una presentación introductoria sobre el proceso de participación ciudadana en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA, seguida por la exposición del titular del proyecto, quien detallará los aspectos más relevantes de la DIA. Al finalizar, se abrirá un espacio de diálogo para que los asistentes puedan plantear sus preguntas y observaciones sobre el proyecto. Se espera la participación de la comunidad en este encuentro que busca recoger opiniones y comentarios sobre los posibles impactos de la obra en la zona. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar siempre informado con Contraplano Medios. Pedido de la Corte 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 de la Corte. Gracias.